¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a todo aquí mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo videos frecuentemente de lo que son juegos NFT De iDrogs y de proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes Y los queremos compartir acá con todos ustedes Pedirles de plano que se puedan suscribir a lo que es mi canal Y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos Que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien amigos yo les traigo un nuevo juego NFT Tiene un Play to Hydro incluido, el juego se llama Pixis Es un juego bastante sencillo, al principio se necesitaban NFT para poder entrar Sin embargo para adelantarles algo, bueno me fui a lo que es su Twitter Está por acá, sí y ellos publicaron lo que es el 30 de mayo esta información Donde menciona que navega por los diferentes mapas, crea tus escuadrones, prepárate para exploraciones Y participa en minijugos para aumentar tu rango y ganar Pixis El acceso ahora está abierto a todos en el juego obviamente Al día de hoy bueno tienen 141.700 seguidores y tienen el Stitch verificado dorado Aparte de eso bueno estaba revisando lo que es sus redes sociales Están haciendo algunos partners con otros proyectos Así que bueno el proyecto de Pixis va avanzando pues muy pero muy bien Aparte de eso bueno en lo que es el juego como tal en el Play to Hydro Nosotros vamos a estar ganando lo que es fracciones de Solana Depende del ranking que nosotros quedemos Saben todos que un Play to Hydro Básicamente se maneja a través de lo que es clasificaciones Acá tenemos lo que es el Other Board Donde nosotros vamos a poder ir rankeando como quien dice Para poder ir ganando esas diferentes fracciones Depende del ranking donde quedamos Básicamente el juego es bastante sencillo De todas formas vamos a lo que es su Way Paper Como siempre se los menciono en todos los proyectos hay que revisar sus Way Paper Si el Way Paper está habilitado acá Que es un documento Yo lo tengo abierto acá Nos menciona una introducción del juego Nos habla un poco acerca de lo que es el token Pixis Si y lo que es el Nanas también verdad Que esto se va a utilizar en la temporada número 2 Y va a reemplazar a lo que es Pixis como tal Va a suceder algo así como lo que pasó con lo que es Pixis Si en su momento Así que bueno hay que aprovechar lo que está Prácticamente calientico Para poder jugarlo Algo importante acá es como se juega Tenemos primero la exploración Que esto aún no está habilitado Si esto es explorar lo que es el mapa Realizar misiones para ir recolectando lo que es el token Estener el progreso y la longebilidad del ecosistema del juego Y van a realizar lo que son eventos continuos para toda la comunidad Ahora tenemos lo que es disponible los minijuegos Que son unos juegos dentro del juego Valga la redundancia Donde vamos a hacer algunas cosillas Y vamos a tener lo que es diferentes tablas de clasificaciones O sea una tabla de clasificación en cada juego Ya que hay dos juegos disponibles Menciono acá que al final de cada día Los mejores jugadores de cada minijuego Recibirán recompensas según su clasificación Incluidos token Pixis NFT Entradas Cosméticos Y más Si y tenemos otra sección Que es la de luchar Que pues menciona acá Que la temporada 1 se basará Principalmente en la exploración De todos los territorios Alrededor de Pixis Tus exploraciones permitirán que Pixis Te crezca Y descubra nuevos horizontes Y pronto llegará el día En que descubrirás el campo de batalla Y te enfrentarás a los otros Yetis Si Entonces Principalmente Vamos a utilizar lo que es los minijuegos Si porque lo demás está básicamente en Lo que es construcción Si todavía no lo han sacado Entonces si nosotros no nos volvemos acá el juego Este prácticamente es el dashboard Por decirlo así De nuestro juego Nosotros tenemos que conectar lo que es nuestra billetera de Solana En este caso yo les recomiendo Pantone Si Pues y para los que no sepan Cómo buscar la billetera Pantone Bueno simplemente ponen Google El Pantone Wallet Verdad Así como se escribe acá Y les va a aparecer lo que es la página Verdad Original de la wallet Obviamente Si lo podemos descargar como extensión Desde Google Tron O desde cualquier navegador Que ustedes estén utilizando Es una billetera Básicamente igual a lo que es True Wallet A lo que es Metamask Pero en la red De Solana Si Así que bueno Volviendo a lo que es el juego Para poder jugarlo Simplemente nos vamos a ver Dice Play Now Y nos va a abrir lo que es Otra ventana Donde va a cargar el juego Si Acá lo único que vamos a tener que hacer Es conectar lo que es nuestra billetera De Solana Para poder iniciar sesión en el juego Y una vez dentro del juego Como pueden ver Es muy parecido a lo que es Pixel Solamente que ahora somos un mono O un gorila Si Mencionarles que por acá Van a estar lo que son nuestros puntos Yo ahora tengo Son 3050 puntos Verdad Que he logrado Para poder este Lograr o subir Nuestro ranking O puntaje Simplemente Vamos a ir a la siguiente sección Que es esta que se encuentra Que aquí dice Arcade Que básicamente son unos mini juegos Tipo arcade Si Mencionarles también Que a cada uno Nos van a dar Diferentes montos de tickets Por ejemplo Me dieron 10 tickets Verdad Seguramente como entrar Como nuevo Verdad En el juego Nos van a dar a todos 10 tickets Y cada 24 horas Van a ir anexándonos Nuevos tickets Si Así que bueno Acá tenemos dos juegos solamente Pero yo les voy a recomendar Uno que es más fácil El primero Es este que se encuentra acá Que Para entrar Le damos en la E Y este es el juego Básicamente Podemos decir Que es como un geometridás Si Donde nosotros tenemos que Mantener el monito En el medio Para ir entonces Lo que es Evitando los obstáculos Y agarrando Lo que son Las bananas Verdad Que no son los puntos Que nos van a sumar Pero De plano Les menciono Que es muy difícil Y simplemente Lo que vamos a hacer Es gastar tickets Ahora Yo les recomiendo Es este que se encuentra acá Que es como un tipo puzzle Si Que básicamente Es muy pero muy simple Este es el adderboard Verdad Que nosotros tenemos Y acá nosotros vamos a Arranquear Por decirlo así Como pueden ver Yo estoy en el puesto Número 24 Y la idea es Quedar lo más alto Posible Para poder ganarnos Lo que son Las fracciones De solana Si así que Simplemente Aquí le damos En play Y básicamente Es Fusionar Lo que son Diferentes frutas Que nos van a ir Apareciendo Ellas se van a ir Funcionando Entre ellas Verdad Nosotros tenemos Que emparejarla Simplemente Y ellas lo que van a ir Es Fusionándose Y de esta forma Nosotros vamos a ir Recolectando Lo que es un punto Como pueden ver Y estos puntos Son los que nos van a nosotros Ayudar a quedar A lo que es el ranking Pues es un juego Que Nos puede tomar Un buen rato Verdad Depende De También Este El tiempo Que le dediquemos Pero Lo principal Es obviamente Subir De ranking Verdad Como ya sabemos Ya Entonces básicamente Este es el juego Si No hay mucho De que hablar Simplemente Funcionar Este La fruta Y acá Nos vamos a estar Sumando Lo que son Los puntos Como tal Si Este juego Que les quería Traer a lo que es Acá El canal Espero que les haya gustado El video Si fue así Suscribanse A lo que es Mi canal Y activen Lo que es La campanita Denle un buen Like A este video Y también Dejenme algún comentario De que les parece A ustedes Este juego Este O si tienen algún Otro proyecto Que quieren que les traiga A todos acá Pues nos pueden dejar En los comentarios De igual forma Así que sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video ¡Suscríbete!